Amigos y amigas que tengan ustedes muy buenos días o buenas tardes Donde quiera que estén, que estén ustedes muy bienvenidos a mi canal Y espero que les guste el video del día de hoy que les voy a brindar Donde estén siguiendo en mi cuenta Youtube o en Facebook Estoy como a morar plantas o sembrando en mi huerta Y en mi canal Youtube como Ayurica Aguilar o Amtemeganzolay Que sean muy bienvenidos El día de hoy vamos a enseñarles como germinar, se puede germinar semillas de ciruela Ustedes saben que en estas épocas ya no es temporada de ciruela Pero yo me las he encontrado, me las he buscado como sea para buscar estas últimas ciruelas que están quedando Como ustedes pueden ver son estas Incluso tenía otras más que también se me han ido muriendo, se han estado mal Se han dado el video también inclusive que están pero bien, pero bien mal esas ciruelas Están huyendo horrible inclusive Y bueno, estas son las últimas que yo he encontrado prácticamente Me quedan unas 5 todavía que tengo ahí Y acabo también de poner a secar también unas 2 más El día de hoy vamos a utilizarlas Si en caso en su país no haya, bueno, no se preocupen Ya las culminarán en otro momento Pero la temporada de ciruelas siempre es en noviembre y diciembre Más bien yo me retrasó bastante en hacer el video Quería hacerlo en diciembre pero no he tenido tiempo por las fechas de fiestas navideñas Y bueno, he estado siempre sembrando bastantes ciruelas He estado germinando, he estado... Y varias veces algunas se me han muerto No he sido porque germiné bastantes en esas fechas Y he conservado solamente algunas que ya tengo germinadas Para mostrarles el video completo Quieren saber cómo se germina Les enseñó paso a paso Quieren seguir el video al final Porque es un procedimiento completo para poder germinar ciruelas Y te salgan unas plantas pero de buen éxito Espero les guste Y vamos ahora con el video Les quiero mostrarles bien Esta es la ciruela que las he comprado en el tiempo de noviembre Eran 5 o 6 Y se me han ido muriendo He tenido que... Perdón, pudriendo He tenido que ya sacarlas Esta viene con esta Quería guardarla para el video Pero esta pero recontra pésima Miren ustedes cómo se pone la ciruela Cuando pasa su temporada La verdad cuando uno compra Tienes que tener cuidado en germinarla Tiene que ser apenas en 2-3 días Pasan más de 3 días Se me logra Tiene que ser inmediatamente Y guardarlas en un Tupper por ejemplo como este Porque si los guardamos en un tupper cerrado Se nos van a podrir Se me logra Entre gusanos Esto se me logró con el tiempo Porque le he tenido pues Me aire libre Y los mosquitos están ahí Pendientes Bueno Esto lo quería mostrar Miren cómo ha quedado La ciruela que yo compré en noviembre Bueno amigos Vamos a empezar con el video De todas maneras Tengo que sacar la semilla A ver si Nos sirve Talla de algo No si estén un poco malas Las semillas Las frutas La semilla todavía nos puede servir Así que Este mala Saquen la semilla No la boten todavía Con toda su semilla Porque puede servir Y acá también tengo ciruelas De Estas son de dulce Son las que están ahora Su temporada Y esta es su semillita Aún bueno No sé cómo discriminar estas En realidad Más que la he visto Que son dulces Si los ponen en el pastel Pero En cuando aprendan Les voy a decir señores Eso es lo que quiero mostrarles Que ver si puede ciruelas Aparte de las serranitas Las grandes Las chiquitas Las peruanas Que también han sido Las últimas que han habido En diciembre Y estas son las Bueno pues las dulces Ahora vamos a discriminar Estas Que son las serranitas Y las chilenas Vamos con el video Lo que tenemos que hacer Primeramente Es coger una semilla Que van Una fruta de ciruela Que ya hemos conseguido O ya hemos comprado Supermercado O huerta En el caso Lo que podemos hacer Supermercado Seguramente que estén buenas O más o menos En mi caso Están así Porque ya son de tiempo pasado Pero me he encontrado Conseguido como sea Y bueno Esta de acá Pues obviamente Ya está Estas son las últimas Islas peruanas Que han habido Pero ya se están malogrando Para extraer la semilla Obviamente tenemos que cortarla En este caso Como ya está un poco Mala Obviamente pues Automáticamente se deshace Horrible Esta es la semilla Procederé a lavarla Y esta es la semilla Como ven ustedes Aún así La fruta esté mala Hay que tratar De salvar las semillitas La semilla Todavía puede servir Así que miren Esta es la semilla De la ciruela peruana La chilena Es la que sale En noviembre O octubre Que es más grande La semilla De la ciruela peruana Es este Es así Bueno Entonces vamos a comenzar Con el video de una vez Para no perder tiempo La semilla peruana Que ya se me logró Obviamente tenía que ya sacarlo Vamos a empezar A sacar este de acá Por ejemplo Este también se vuelve Una chilena Bien gruesita Vamos a utilizar mejor esta Y hacemos La cortamos así nomás Como si fuera un melocotón Con el cuchillo Y simplemente Lo que vamos a hacer es Así En su propio eje Para poder sacar La semilla Sin romperla Muy bien Ahí está Una manera práctica De poder sacar La semilla Sin malograr Porque si la vamos A cortar de frente Se malogra Es un truco Que la verdad He aprendido Desde los limones Para no romper La semilla Y bueno Ahora vamos a extraerla Lo podemos comérnos Simplemente hacemos esto Y comenzamos a abrirla Para sacarla Ahí ve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esta es la semillita De ciruela Ahora Con esto vamos a lavarla Para que quede perfecta Y sepamos como es la semillita Y esta es la semillita Lavada Una vez lavada Amigos y amigas La vamos a poner aquí Junto con esta semilla Que acabo de sacar De la De la ciruela peruana Como ustedes pueden ver La diferencia es muy grande Esta ciruela es más delgada Y esta es un poquito más grande Porque es una ciruela Ya chilena Esta de acá Inclusive es mucho más grande Pero esto la voy a dejar Para otros videos Futuros Y como vemos Aquí tenemos ya dos ciruelas Sacadas recién ¿Qué hacemos ahora Con estas ciruelitas amigos? Vamos a ponerlas a secar Para que puedan Para que después podamos En este caso es diferente Que los cítricos Esto no tiene cáscara Ni se pela Simplemente Se endurece Para poder sacar la carcasa Porque esto En sí es la semilla Es una carcasa Que cubre a la semilla Que está aquí adentro Solo que Para sacarla Así como el mango Tenemos que secarlo Porque si no Miren así resbaloso Como está No podemos romperlo Entonces lo que tenemos Que hacer simplemente Es ponerlo a secar En aire libre Para que le de un poco de aire No solo directo Pero aire sí Y luz también Para que pueda secar Yo en este caso Yo lo voy a dejar Por ejemplo Voy a dejarlo aquí Para que le de un poco De más aire Y vamos a continuar Lo con procedimiento El siguiente paso Después de secarlo Por lo menos Va a demorar esto En secar En aproximadamente Uno a dos días Más tiempo ¿Por qué? Porque este es un poquito Más duro Es diferente al cítrico No es igual Temora Así que hay que tener paciencia Y cuando lo habíamos sequitó Es porque ya está Perfecto para poder romperlo Ahora ¿Cómo vamos a sacarla? Es una pregunta Que les voy a contestar En un momento Lo dejamos secar ahí Dos días por lo menos Máximo No más tiempo Y enseguida Vamos a hacer El siguiente paso Una vez pasaban Amigos los dos días Hasta que me gane la noche Ya Un poco de luz Para que puedan ver mejor Y bueno Una vez pasaron Los dos días Que hayan secado Nuestras semillitas De ciruela Nos van a quedar De esta forma Recuerden que hay varios tipos De ciruela Este por ejemplo Es la grande Esta es esta chilena Que vemos acá Esta de acá Es la peruana Que acabamos de reventar Esta Y esta es una de las Más pequeñísimas Que vemos acá Esta es más chiquita Inclusive ¿Ven? Cuando seca Nos van a quedar De esta forma Así ven Acá tengo ya semillas Ya germinadas Como ustedes pueden ver acá Perdón Germinadas Perdón Semillas ya secadas Premiamente Y algunas Yo las he cortado Inclusive He estado pelándolas Ahí ven Vamos a dejarla Para otro video Algunas de estas Grandes Me han tocado Pesimas Las semillas No son buenas Y bueno amigos Lo que vamos a hacer Ahora una vez Que las semillitas Ya han secado Para que vean La diferencia Una semilla Con la otra Es distinta Miren Este es más grande Que esta Diferente Digo perdón Esta si se ve Más oscura Y esta se ve Más dura Seca ¿No? Y ya No arriesgarla Entonces uno puede Tranquilamente Sacar la carcasa Como esto lo rompemos Hay diferentes tipos De romperlo Con un objeto duro Porque esta es como La nuez O como el melocotón Que es una ¿Cómo se llama? Una carcasa bien dura ¿Ves? Así No es fácil de romperlo El método para hacerlo Es como un martillo Lo otro sería Con un alicate ¿No? O con un objeto contundente Poniéndolo en un trapito Y machacándolo Para que la semilla Salga O sea La carcasa salga Y no se maldore la semilla Y lo último método Sería con este Alicate de corte especial Que es un poco más práctico Para cortarlo Y sin dañar la semilla Bien En este caso Yo voy a utilizar esto Este es un alicate de corte Que yo tengo Y me he comprado Y la verdad Me ha resultado muy bien He aprendido a utilizarlo Tampoco no es nada fácil Les sugiero Que ustedes germinen Bastante ciruelas No solamente una Porque pueden echarlas a perder Porque por no tener la práctica A veces nosotros no sabemos Y podemos malograr También la semilla Entonces les recomiendo Que usen varias Y a veces no siempre por eso Sino también porque a veces Hay semillas que tú rompes Y te tocan pésimas Están todas No se han formado bien Todas arrugadas Entonces no nos sirven Para la germinación Tenemos que estar Agarrando varias semillas Digo varias frutas De ciruela O en este caso Pues las semillitas Que están acá Bien Entonces comenzaremos A hacer el siguiente procedimiento Que es romperlo En este caso Yo lo voy a hacer Con el alicate Si ustedes no tienen Esta herramienta Y no la pueden conseguir Podrían utilizar En todo caso El segundo método Sería así Un trapito Lo agarra Lo tapa Y con algún objeto Que podría ser una piedra Un martillo Lo chancan De esta forma Hasta que Se rompa la carcasita Porque lo hacemos con trabo Para que se pueda proteger Y no vaya a amaldurar La semilla Entonces de esa forma Lo rompemos Y lo sacamos La otra opción Sería pues Con una tenaza O algo Que lo podamos romper En este caso Pues Si no tuvieran también eso Tenía que ser un martillo O quizás una piedra Pero más seguro Creo que es con esta herramienta Alicate Que yo la conseguí En un volante O fraterías así Donde la pueden meter Unicate de corte Es especial para estas cosas Corta nueces Cosa melocotones Todo tipo de carcasas duras Entonces lo que vamos a hacer Lo voy a hacer con esto Porque me va mejor Eh Que podemos hacer aquí Es simplemente Hacer dos cortes Tenemos que apuntar En el lugar Donde la semilla no está La semilla es la que está aquí adentro Una vez que seque Puesto que lo secamos Para poder sacarlo ¿No? Si no 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 podríamos hacerlo Entonces vamos a hacer Dos cortes aquí Y acá ¿No? Si es que no sale O uno solo En este caso En el caso del melocotones En dos cortes Porque es un poco más grande Y más difícil ¿No? Entonces yo lo voy a hacer Un corte aquí Vamos a ver si la semilla También nos resulta buena Cortamos ahí Y apretamos Ahí ven ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Cómo lo hice? Ahí está ¿Ven? Ahí está Ahí está La semilla de melocotón ¿Ven la diferencia? El melocotón Veremos en otro video Ya Mañana si es posible Porque se nos está ganando la hora Bien Les enseñaré una más Para que puedan aprender Y enseguida vamos a proceder A la germinación Como siempre Agarramos el alicate Este alicate de corte Lo hacemos en un agujero Donde sobresale Que es este lado de acá Agarramos ahí En este lado No van a seguir acá Porque acá está la semilla Me ha pasado Y he terminado cortando la semilla Y la verdad que no sirvió Es importante que la semilla No salga dañada Agarramos así Y apretamos A ver Hay semillas que están Ahí está Ahí se ve Apuntarlo bien Y apretar Y Lo abrimos Ahí ven la semilla Ahí está A ver A ver En este caso La semilla tocó pésima Miren No todas las semillas Nos tocan bien Miren bien Esta semilla Está chupada Se nota que Que no está bien ¿Ven? Esta semilla Si no nos va a servir Es una lástima Pero bueno A ver Nos ha tocado Alguna de las semillas buenas Vamos a intentar Con este tercero Y con esto Ya culminamos A ver A ver Ahí está Este creo que Si está bien Miren Se nota Se nota Porque la semilla Está un poco gruesa No está toda de lucha Ya está bien Vamos a sacarlo Y ahí está ¿Ven? Esta semilla Está aceptable No tan bien Pero sí aceptable Y ya tenemos Dos semillas buenas Para poder Terminar Lo primero Una vez que ya sacamos Estas semillitas Vamos a ponerlas A hidratar En este caso En un vaso De vidrio O un vaso De agua Cualquier tipo De vaso Yo lo uso En un vidrio Porque Pues Para que se vea Mejor Si ustedes Si ustedes Quieren Desean Utilizarla La pueden Utilizar Pues No sé En cualquier Tipo de vasito Vamos a llenar El vaso De agua Y vamos a empezarlo A hidratar Vamos a echar Aquí las semillitas Que tenemos De ciruela Inclusive Tengo otras Dos más Que también He coleccionado Por si De repente Las semillas De ciruela Todas me tocaban Malas Siempre Bueno Acá tengo Otras dos más Inclusive Cuatro semillitas De ciruela Que me han germinado Estas son Las semillas En sí Y estas son Como ustedes Ven Las carcasas Esta vez Como vemos Todavía Las semillas Que nos están durando Esto vamos A echarlo Aquí Vamos a tirar Las semillitas En agua De paso Vamos a probar Este es otro método También para probar Cuáles semillas Son buenas Cuáles no Como saben Cuando la semilla Flota Demasiado tiempo Es porque no es buena Y cuando se queden Superficie No cuando se hunde Es porque es buena Y cuando se queden Superficie Es porque obviamente No nos sirve Para germinar Por ejemplo Esta Al principio Flota Vamos a esperar Pero ahorita Que se quede Si ruedas Es normal Que pase Media hora más Si se hunde Es porque si sirve Pero le pasa A cada media hora Más o una hora Y no se hunde Es porque obviamente La semilla No nos sirve Para germinar Y aún no se ha desarrollado Completamente Vamos a tirar A la otra más A ver cómo es esta Bueno He tirado todas las semillas Incluyendo esta cuarta Automáticamente Todos están flotando Un poco ¿No? Bueno Esperaremos en todo caso Que se hunda Todavía no hay que esperarnos Un rato más Y si se hunden Es porque si son aptas Para germinar Y bueno amigos Fuera de esto Esto lo vamos a dejar Acá germinando Digo Hidratándose Con agua Por 24 horas Una vez que pasen Las 24 horas O sea un día Por lo menos La vamos a sacar Para poderlas Recién a germinar ¿Por qué hacemos Este procedimiento? Para que las semillas Se hidraten Y se hinchen Y de esa manera Estén aptas Para la germinación Y también de paso Como ustedes ven Esta semillita Tiene una carcasita Así como la mandarina Que la cubre también Y para poderla sacar Tenemos que suavizarla Porque ahorita Como ustedes ven Está un poquito dura Y no se va a poder sacar Entonces La suavizamos de esta forma Remojándole en agua Ahora Si ustedes no quieren Esperar 24 horas Están apurados Bueno Hay otro método más Que se puede utilizar Que es el agua oxigenada Con agua oxigenada pura Esperamos solo 15 minutos Y ya está hidratada Entonces Esperaremos este tiempo También esperaré Que se hundan Estas semillitas Que nos falta Mucha realidad Y este segundo Se está hundiendo Y lo dejamos a un lado Y vamos a utilizar Unas que ya Tengo previamente Hidratadas Después de 24 horas Voy a mostrarles Cómo que les va a quedar Las semillitas de ciruela Una vez Pasando las 24 horas Como pueden ver Estas semillitas Nos van a lucir así Por esta es de acá Las he germinado previamente Inclusive me pasé de tiempo Les tengo ya Hace dos días Germinando Comparado con estas de acá Que aún todavía están chicas Y vamos a ver Cómo nos han quedado Otra cosa que les quería advertir Cuando ustedes van a hidratar Una semilla de ciruela Si la ponen demasiados días Pasando los 2 o 3 días La semilla de ciruela Se hincha demasiado Y comienza a debilitarse Y a la hora que ustedes Quieren pelarla Se va a reventar Sale como una cosa blanca Bien delicada A mí me ha pasado Por descuido Le he dejado mucho tiempo Porque no tenía tiempo De hacer el video Y lo guardaba Entonces la semilla Comenzó a melograrse Por ejemplo Este de acá Me da cuenta Que está así Ya está demasiado hinchada Y miren cómo está saliendo La cosa blanca Y hace Prácticamente se me ha logrado Esta semilla Obviamente ya no nos va a servir Para germinar Aún así quiera pelarla Se va a desintegrar rápidamente ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo está? Ya no me sirve Demasiado tiempo Eh... Hidratándose Sucede esto ¿Ven? Ahorita me ha pasado muchas veces Entonces nos quedarían Estas dos A ver si están buenas o no Ahí está Esta es una semilla Ya hidratada Pasando las 24 horas Miren cómo quedó Así ve Crecita Como ustedes pueden ver Y obviamente Como ustedes ven Eh... La semilla Ya está lista Para germinar Porque está totalmente hidratada Esta sí quedó bien Como ven Sí me va a servir Para germinar Porque no se está deshaciendo Ni nada como la anterior Y a pesar de todo Pues este También podemos ya pelarlo Porque ya la cáscara Que ustedes ven Está suave Entonces raspándolo Podemos tranquilamente Pelarlo Para poder proceder A los siguientes pasos Que es la germinación Ahora les voy a enseñar Una diferencia De una semilla germinada Hidratada De una que todavía no está ¿Ven? La diferencia es muy Pero muy grande Les voy a enseñar Para que se den cuenta Esta semilla es recién sacada De la ciruela Y esta hidratada Durante 24 horas ¿Ven? Esta es más gruesa Y esta es más delgada ¿Se dan cuenta? Bueno Continuamos entonces Con el video Vámonos al Otro cuarto Ya que Nos ha ganado la noche Continuamos amigos Estamos en un lugar Más claro Porque nos ha ganado La noche Disculpe Bueno Para que Puedan ver mejor Vamos a continuar Con el video Como les comentaba Las semillitas De ciruela Como ven Son estas Carcasas Les he enseñado Como es que se rompe La carcasa Con el alicate De corte De corte Que yo tengo Este de acá ¿No? Y simplemente Lo que hice Es esto Ahí Bueno en este caso Me salió Una semilla pésima Pero las semillas Que tengo acá Si están perfectamente Así son Ahí Que si sacadas De la De nuestras Ciruelas Nuestras semillitas Grandes Y chicas ¿Está bien? Esto Lo hemos puesto Aquí en agüita Le hemos llenado Un vaso de agua Como les expliqué Para poder Hidratarlas Lo echamos ahí Para que se hidraten Y esto se va a quedar Como les dije 24 horas ¿No? Para que puedan Hidratarse Y hincharse Y de esa manera Puedan germinar Y también podamos Pelar esta carcasita Que tiene encima Porque ahorita Está muy dura Y no se va a poder Por esa razón Si este procedimiento Y el otro método Sería pues hacerlo En 15 minutos Con el agua oxigenada Que es más rápido Y le hidrata Mucho más rápido Solamente en 15 minutos O 20 minutos Nada más ¿No? Si es que eso No quieren esperar Si no Puede ser en agua Nomás Y esto lo dejamos aparte Esperamos las 24 horas Y una vez que sean 24 horas Les va a quedar Como ustedes ven Este de acá A mí por ejemplo Este tengo ya previamente Lo tengo ya germinado Perdón Hidratado Ya más de dos días Que lo tengo acá Hidratado Inclusive tres Solamente que hay una Que la verdad Como les mostré En el video Se comenzó a malograr Varias ¿No? Porque teníamos demasiado tiempo Germinado en agua El agua se pone blanquecina Y se comienza a malograr Pero solo les recomiendo Que lo dejen tanto tiempo Bueno Una vez que ya Tenemos las semillitas Hidratadas Como ustedes pueden ver Nos va a quedar De esta forma Pasando las 24 horas O dos días Para hacerlo más tardar ¿Ven? Me queda así Y esta es un poco más Delgada Y bueno Vamos a dejarla Que se hidrate todavía Ya en el próximo video Que les voy a hacer Vamos a trabajar Con estas semillitas Bueno Acá tenemos ya dos Que nos han quedado Ya que la otra Pues como ustedes Pueden ver Han visto Se ha comenzado a reventar Porque mucho tiempo Le he dejado germinando Mucho tiempo en agua Tiene que ser por eso 24 horas exactamente Más tiempo No porque se malvore No lo recomiendo Bueno Y una vez ya hidratado ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a comenzar A pelar Por ejemplo Yo lo voy a hacer Con estas pinzas Que tengo acá O si no Con la uña misma Raspándola ¿No? Como ustedes pueden ver La semilla ya hidratada Luce más gruesa Y como que La carcacita es más suave ¿No? No se dan cuenta Ya se puede Inclusive raspando Ya podemos sacarlo ¿No? Miren ¿Ven? Con raspándola Mira ya es suficiente Pero bueno Vamos a hacerlo acá Con mucho cuidado De no malograr La semilla Agarramos la pinza También Y comenzamos A hacerlo así ¿Ven? Por eso Que hicimos este método Para poder Suavizar la cascarita Y así húmedo Como está Comenzamos Comenzamos A rasparlo Y miren Como lo estoy blanqueando Y está saliendo La Este La carcacita En cambio Cuando está así nomás No podemos Porque está duro Y además Aún no está hidratada La semilla Ya se me preguntaba Porque no me germinaba ¿No? Y cuando así me di cuenta De los videos Me di cuenta Que era porque No le hidraté Por esa razón Hay bastantes métodos Que hay que aprender Entonces vamos La seguimos pelando Ahí Me ganó La noche La verdad Miren Como va blanqueándose Sola Podemos Inclusiva Hacerlo Inclusiva Con la uña Ya No necesito Ponerla Listo Como solito Se sale Y la raíz Va a salir ¿Saben por dónde? Por aquí abajo Esta es la raíz Y por acá Va a salir La La hojita Esto se va a abrir Para salir Donde va a salir La planta Entonces Continuamos Lo continuamos Pelando No vemos Cuando ya esté Totalmente pelada Para hacer La germinación ¿No miren? Estoy sacando La puntita Y la semilla Y la semilla Finalmente Me quedo así Esta es la semilla En realidad De color Blanquecino Que lo vean mejor Bueno No es la noche Esta es la semilla Bueno En todo caso Una vez ya que ustedes Como les dije Ya han pelado La semilla Procederemos a hacer El siguiente método Que es la germinación Le voy a comprar Una semilla Hidratada Sin pelar De una Pelada Miren la diferencia Al igual que les compare La semilla No hidratada Como hidratada Que es más Ancha que la otra Y bueno Esto tenemos que pelar Obviamente Porque si no La semillita No va a crecer Va a demorar bastante O si no No crece O si crece Va a demorar Más de meses Y va a ser Muy difícil Para que germine He hecho también la prueba Y este No ha germinado Sin embargo Este sí Es mejor que lo peleemos Y de esta manera Nos germinará Muchos más rápido Por lo menos De acá A unas dos semanas Bueno Pues haremos El siguiente paso Entonces Voy a pelar Este de acá Y nos estamos viendo En el siguiente paso Para la germinación Ahí está Y ya tenemos Estas dos semillas De ciruela peladas Que son las que vamos A germinar Como pueden ver Ahí está Y una vez peladas Procederemos a germinar Y ya está Tres semillas